Bueno, hago este video muy corto para mostrarles una cosita. Fíjense cuando paso el tambor llámico por frente a la cámara, cómo se distorsiona la imagen del fondo. Cómo se distorsiona. Miren esto. ¿Ven cómo quedó la imagen? Cómo vibra, cómo quedó vibrando la imagen y no se ve bien. El tambor llámico vibra, aunque sea de manera imperceptible, con las voces nuestras. Recién yo acabo de hacer un ritual y luego una visualización. Utilicé el golpe del tambor llámico por unos 20 minutos, más o menos 25 minutos. Y esto es una manifestación de la niña. A veces la gente quiere ver la energía o le cuesta creer. Fíjense cómo pasó el tambor llámico y dejó alterado energéticamente todo el fondo. Pero no es que signifique algo malo, no tenga miedo. A ver si podemos volverlo. A ver. A ver ahora. Ahí está. Parece de no creer, ¿eh? A ver si pasamos de vuelta. Ahí está. Otra vez. Esto es la energía. Esto es energía. Bueno, simplemente quería mostrar esta curiosidad porque estaba haciendo, después del ritual, un video. Y me empezó a ocurrir esto, pero de una forma muy fuerte, muy fuerte. Se distorsionó todo el fondo porque ese video lo hice ni bien, ni el ritual y la visualización. Y justamente estaba más cargado, en todo caso, el tambor llámico. Pero bueno, somos energía, no hay nada de que aprenderse, simplemente era una curiosidad. No. Aquí.